Con los tres terceros, tercero A, B y C, de Pozo del Molle, recorriendo la Tecnoteca, visitando la Medioteca, en un viaje educativo, para aprender un poquito más de todo lo que estamos estudiando. ¿De qué colegio nos visitan? De la Escuela Francisco Malbrán. ¿Es la primera vez que hacen este viaje? Con la Escuela SIL, es el primer año que un tercer grado sale a recorrer, a hacer un viaje educativo. ¿Qué van a hacer en el día de hoy? Bueno, tenemos pensado, si el tiempo nos acompaña, recorrer todo lo que es la costanera, porque estamos aprendiendo todo lo del río, todo, así que vamos a hacer un pequeño recorrido por ahí, intentar almorzar y merendar. Daniela, te veíamos bailando con los chicos, ¿están muy entusiasmados? Muy entusiasmados, aparte hace toda la semana que están entusiasmados, muy eufóricos, porque no durmieron en toda la noche, preparándose de ayer para el viaje, así que muy emocionados. ¿Hasta qué hora van a estar en la ciudad? Hasta las 4 de la tarde, tenemos pensado. ¿Nos acompañaron papás? Sí, dos papás, por el tema del agrupamiento. ¿Están sorprendidas por las instalaciones de Villa María? Es una belleza, la verdad que muy lindo, muy lindo, felicitaciones. Es un buen lugar para aprovecharlo con los chicos, para que vuelvan a hacer este viaje. Sí, está muy lindo, la verdad, muy lindo. Yo era la primera vez que vengo, pero espectacular. ¿Qué crees que es lo que más les gusta a los chicos ahora, lo primero que viste? ¿Con qué están muy entusiasmados? Y con todo lo de robótica, me pareció lo más impresionante. Hacerles hablar o aplaudir y que el robot caminaba. Las computadoras, les llama todo eso la atención. Armar con los ladrillitos. Están chochos, felices. Bailan, se divierten, saltan. ¿Manejan la tecnología mejor que los grandes? Yo creo que sí, porque coloqué yo, mirá, pero bien, bien. ¿Capás que ellos la enseñan a ustedes? ¿Y sí? Sí, recién me estaban enseñando. Bueno, ¿te gustó la tecnoteca? Sí. ¿Tenías ganas de venir a Villa María? Sí. ¿Dónde van a ir después? A la costadera comer. A la costadera comer. ¿Y qué se trajeron para comer? ¿Qué? A mugre. ¿A qué estuvieron jugando? A la computadora y a un juego de armar con ladrillos. ¿Tenías ganas de venir a Villa María? Sí. Obvio. ¿Le contaste a los chicos que tuviste por acá ya? No. ¿No los agarró la lluvia? No. Bueno, lo va a estar viendo la gente de Pozo del Mollo. ¿A quién le mandan saludos? A mi mamá y a mi papá. A mi mamá y a mi papá. A mi mamá y a mi papá.